Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven, para siempre, tú lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven. Hoy que lo ven, hoy que lo ven.